Hoy mi familia y yo estamos en Club Roblox, en mi nuevo castillo y vamos a ver la decoración. Al final del video también van a encontrar el Speedwheel por si quieren tomar alguna de estas ideas. Para decorar sus propias casitas de Club Roblox, empecemos ahora. Y ahora sí, vamos a hacer un house tour de mi nuevo castillo. Pero primero les tengo que dar de comer a Sophie y a Alex, porque me persiguen por todos lados. Tienen mucha hambre a esta hora, así que unas rosquillas les viene muy bien. También quieren su mamadera y seguramente después se van a querer ir a dormir. Ya sé cómo es esto, lo sabía, Alex se fue corriendo a dormir. Y pobre Flor, todavía tiene sed, vamos a darle su mamadera a Flor. Vamos a empezar a recorrer mi nuevo castillo. También estoy súper entusiasmada porque como pueden ver, tengo un nuevo unicornio. Ustedes también pueden conseguir su unicornio totalmente gratis, conectándose todos los días a Club Roblox y coleccionando los tickets. Y luego cambian esos tickets por un unicornio súper bonito como este. En la entrada del castillo lo que decoré fue un living, una sala de estar, con algunos sillones por aquí. También utilicé algunas columnas para decorar este espacio. Los niños se ven muy contentos en este castillo, pero hemos tenido un problema. Y es que como saben, hay un límite de objetos que podemos colocar en Club Roblox. Y ya llegué a ese límite. Mi idea era decorar primero el piso de abajo y hacer una segunda parte del video con la decoración del piso de arriba. Pero lamentablemente no voy a poder hacerlo porque ya llegué al límite de objetos con lo que coloqué aquí abajo. Así que como recomendación, si quieren copiar estas decoraciones lo pueden hacer. Pero lo que tendrían que hacer es cerrar la parte de arriba o simplemente colocar menos objetos. Podrán recordar que en el video anterior habíamos decorado esta habitación de Sophie con los nuevos muebles medievales. Como habrán visto recién aquí atrás del living o sala de estar, lo que hice fue decorar el comedor. El castillo es muy grande, por eso es que utilicé tantos objetos para decorarla. Si hubiera sido por mí ponía más cosas todavía, pero ya es imposible agregar una sola cosa más. Y lo que más me gustó de este comedor es el techo. Miren qué bonito que ha quedado ese techo. Me encanta, está súper bonito. Y atrás del comedor lo que hay es una ventana con algunas decoraciones que simulan el exterior. Porque como el comedor está en el centro del castillo, es como que quedaba muy cerrado. Entonces, bueno, me pareció una buena idea agregar algunas plantas para que haya un poco más de naturaleza aquí adentro. A la derecha del comedor lo que hice fue mi estudio de grabación donde grabo los videos. Me han preguntado muchas veces cuáles son los colores que utilizo. Sobre todo para las luces o para los muebles. Porque a veces en el Speedwheel no se llega a ver. En esta habitación los colores que utilicé fueron principalmente el blanco y el rosa más clarito de todos. Que es este que ven aquí. Bueno, el color de las luces a veces lo voy modificando de acuerdo a si veo que la habitación está muy oscura o muy brillante. Pero en este caso que las paredes tienen un tono rosado. Y eso es por el color que le puse a las luces. Generalmente utilizo también algún color rosado o alguno anaranjado. Muchas veces el color anaranjado hace que la habitación se vea muy oscura. Salvo que estemos agregando algunos objetos de decoración que también emiten luz como las ventanas o las luces colgantes. Bueno, en este caso también tenemos algunas luces neón en el techo. Y también me han preguntado el color que utilizo para las plantas. Generalmente cambio el color verde de las plantas por este que ven aquí. Bueno, espero que les sirvan esas ideas que les guste. Y si seguimos por aquí, lo que hice fue decorar la cocina con un mueble, un armario o una alacena donde guardo todos los alimentos, utensilios de la cocina. De aquí puedo sacar las mamaderas o biberones, como le digan ustedes, para Flor o para Sophie, también para Alex. La cocina es pequeña, pero tiene todo lo que necesitamos. Los niños también se ven bastante contentos en esta casa, pero parece que Sophie está entusiasmada con su hermanita Flor. Y ahora vamos a volver a la entrada de la casa, porque por este lado lo que hice fue decorar un pequeño lavadero. Miren qué bonito este lavadero, está súper bonito. Aquí la hago la ropa de los niños, porque bueno, ellos ensucian mucho la ropa jugando en el patio. También tengo ropa colgada ahí arriba. Y a la izquierda lo que hice fue decorar una pequeña habitación para la mascota. Teníamos que aprovechar estas dos pequeñas habitaciones para algo. Creo que fue ideal, una para la mascota y la otra para el lavadero. Al lado del dormitorio de Sophie, que vimos el otro día, decoré un baño. Me encanta, ha quedado súper bonito también. Tenemos una bañera con unas flores, algunos libros o toallas, plantitas. Y me gusta mucho cómo ha quedado. Parece que a Sophie le gusta su habitación, porque se viene a dormir. Ha venido solita a acostarse. No es súper adorable. Y ahora vamos a ir a ver el patio, donde agregué una fuente. Me hubiera gustado también agregar aquí unos sillones de exterior. Y algunas otras cosas también. Agregué también aquí un puente con unas peceras. Siento que le faltan cosas, pero ya no puedo agregar nada. En el Speedwheel van a encontrar también que construí una escalera. Porque mi idea era agregar dos o tres habitaciones más arriba. Sophie, Alex, no se peleen, por favor. No, no, Alex, no le pegues a Sophie. Ay, Dios mío, estos chicos a veces se portan mal. Realmente este castillo es muy grande y es imposible llenarlo. Se necesitarían demasiados objetos. De todos modos, espero que alguna de estas ideas les gusten. Empecemos ahora con el Speedwheel. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado este vídeo, si es así deja tu like, recuerda activar la campanita para que youtube te avise cuando haya un nuevo vídeo. puedes hacer clic aquí para suscribirte o puedes hacer clic aquí para ver más vídeos del canal nos vemos en el próximo vídeo chau chau